hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí con los pollitos y hoy vamos a hablar un poquito de cómo la rutina con los pollos de engorde no como ustedes están viendo ya le hago un poquito de comida a los pollitos de engorde para que estén más tranquilos y lo siguiente o lo que uno hace nada más al llegar es hacer una limpieza rápida eso lo puedes hacer en la noche o también en la mañana mi persona lo hace en la mañana así que un rato ya vamos a proceder a hacer la limpieza la verdad es más fácil hacer la limpieza con las dos manos personalmente como que con uno bravo y con la otra es más difícil no entonces eso lo vamos a omitir pero lo primero amigos con pollos de engordes la limpieza debido a que debido a que amigos es fundamental mantener limpio el ambiente ya que ellos ensucian más que otras razas de gallinas así que ya saben no la primera rutina del día es una pequeña limpieza de tres a cinco minutos exagerando entonces una vez terminado la limpieza lo que uno va a hacer es poner el comedero y el bebedero ahorita ya el comedero le he puesto con un poco de comida y ahorita lo vamos a agregar no vamos a ponerle su bebedero por dónde está su bebedero como ustedes saben estamos en un cuarto prefabricado y por acá ya tengo listo su agua de los pollitos como les dije me gusta tenerlo listo antes de grabar de viva que es más complicado hacerlo con una sola mano esto de lavar el bebedero y todo eso y ponemos ahí para que los pollitos empiecen a tomar su agua y ya como están observando algunos están comiendo y algunos están tomando su agua es normal que ellos tomen agua y también comen simultáneamente eso va a ser durante el día les recomiendo eso sí que nunca le falte el agua en su gallinero o en el espacio que ustedes crían a sus gallinitas porque es fundamental es clave tener agua debido a que si no tienen agua los pollitos por más que tengan comida no lo va a comer porque como la comida es seco ellos sí o sí tienen requieren de agua no al igual que las personas prácticamente entonces lo que hacemos es lo siguiente agua y comida y si ustedes se dan cuenta hasta ahí vamos todo bien y ahora los pollitos aquí actualmente ya están agradecitos ya están emplumaditos ya no tenemos esa necesidad de estar viendo si le falta aire no le falta aire en el sentido de que corre mucho viento o no se hace frío o no pues ya nos vamos dando cuenta que a medida que los pollitos van creciendo es más fácil el control entonces eso termina eso sería toda la rutina lo último que haría sería ver quedarte unos 2-3 minutos para que vea si todos los pollitos están activos a quién me refiero como activos si todos los pollitos están comiendo como así ustedes también ahorita todos los pollitos están por el comedero el único que más o menos está en la esquina es el de ella no entonces lo que uno tiene que hacer es pues vigilar este tipo cosas que pasa en el gallinero si todos están comiendo si hay algún enfermito para poder ver qué tiene y poder tratarlo si ves que todo todos los pollitos todas tus aves se encuentran bien entonces amigos sin ningún problema habría terminado ya tú rutina de la mañana en los pollitos se han dado cuenta que fácil es crear pollos de engorde ya les dije cuando son bebés cuando son recién nacidos se padecen pero ahorita que ya los pollitos han crecido ya están en su tercera semana de vida ya es más fácil amigos más fácil en 3-4 minutos ya puedes hacerlo toda la rutina criando 11 pollitos de engorde la verdad muy bonito esto de hacer la rutina con los pollos de engorde y ojalá a medida que van creciendo sean igual no porque ya la única preocupación con los pollitos es cuando estén estén bebés y también recordarle siempre estar pendiente de las enfermedades porque los pollos de engorde a diferencia de otra racita son o sea se les hace más fácil contagiarse contagiarse de cualquier tipo de enfermedad ellos contraen cualquier enfermedad siempre a ellos les choca amigos entonces para eso tenemos que evitar no para eso tenemos que evitar que los pollitos de engorde estén en contacto con la suciedad al 100% tenemos que también estar vigilando que su alimento no esté sucio que el agua tampoco esté sucio verificando todo eso no constantemente a pesar de que ya hayas hecho toda toda la rutina de la mañana siempre hay que estar vigilante y pendiente de eso entonces amigos lo que ya mi persona ahorita haría pues ya como prácticamente hemos acabado de la rutina ahí quedaría no yo una vez que termino grabar el vídeo perdón y una vez que termino grabar el vídeo lo que voy a hacer es limpiar lo que quiero es limpiar no quiero que los pollitos controlan alguna enfermedad por la suciedad que es lo más común que pasa con los pollos de engorde en cambio la gallina criora la gallina pone ahora en ese sentido es un poco más recio es un poco más resistente porque ellos por más que tú limpias con la gallina crió ya se limpia una vez a la semana entonces ellos aguantan y todo eso no perdón pero si ustedes tienen pollitos de engorde se les va a complicar un poquito más este tipo de crianza va a ser un poco más comprometido yo les dije no si van a crear pollos de engorde tal vez tiene ventajas como el tiempo para que salgan al mercado no lo rápido que pueden salir al mercado pero también tiene desventajas que ya les dije tiene desventajas como el simple hecho que se le tiene que estar dando constante supervisión a ellos si tú no les supervisas olvídate porque son bien débiles y si te van a llegar a morir ahorita los pollitos que ustedes están viendo van a ser vacunados para la gripe no eso es lo que quiero ahorita este vacunarlos porque ahorita está que llueve fuerte ahorita el clima por donde nosotros estamos estamos por una temporada donde llueve por por el momento de temporada de invierno y como estamos en temporada de invierno pues los pollitos son más propensos a enfermarse de la gripe lo que nosotros creemos es que se enfermen de gripe entonces la vacuna que le vamos a meter para ellos va a ser la gripe y donde le vamos a vacunar nada más y nada menos en su pechito y los pollitos así que ya saben amigos probablemente esté vacunando la tarde o mañana más tardar no tiene que pasar de eso como les dije no la gripe ahorita está fuerte por lo menos en este lugar donde nosotros estamos de vivo a que simplemente la lluvia vamos a ver ahorita ya son casi 10 de la mañana y miren cómo está el cielo han podido observar no prácticamente nublado y eso es lo que nosotros no queremos que pase así que ya saben amigos siempre hay que prevenir las enfermedades que es clave con nuestros pollos de engorde siendo así yo ya me pongo a limpiar pues espero que tengan un bonito día recuerden que ya estamos prácticamente fin de semana y que les vaya bien a todos así que me despido yo y también el pollo engorde suscríbanse bien